Orula va a la guerra. El pueblo le declaró la guerra a Lófín e instaron a Orula a que participara con ellos. Orula asintió pero puso una condición. Llevaría un caldero con su comida por si le entraba hambre por el camino. Así partió con el ejército que atacaría el palacio de Lófín. Como el caldero era grande y el sabio lo arrastraba con una soga se enredaba constantemente en la maleza. Esta fue la causa por la cual Orula se quedó rezagado. Ogún que había acudido en ayuda de Lófín desarrolló una de las matanzas más grandes de las que se tenga noticia. El último en llegar fue el adivino y Lófín muy intrigado en saber cómo Orula se había atrevido a participar en la revuelta lo llamó. A mí me obligaron babá dijo Lófín pero como sabía lo que pasaría lo que hice fue traerle comida a usted en este caldero. Lófín lo perdonó y lo dejó encargado de todos los asuntos del mundo.